La ganadora de la primera edición de la Casa de los Famosos en México, la famosa perdida Wendy Guevara, a quien queremos mucho por su particular forma de ser, y una excelente creadora de memes, quienes conocemos a esta perdida sabemos que no escatima a la hora de dar sus comentarios sin filtros. Pues bueno, ha dado mucho de qué hablar por uno en particular. Y justo por esa razón de hablar sin pelos en la lengua, es que ha metido un poco la pata en la Casa de los Famosos Edición Colombia. Pues quienes seguimos a Wendy sabemos que anda de invitada estrella en dicho reality. Y vaya que se está enfrentando a una gran polémica con Nathalie Umaña, ex participante del reality que le fue infiel a Alejandro Estrada durante su participación. Esto ha causado todo un lío en las redes sociales, entre quienes la criticaban a más no poder y quienes la apoyaban. Y ahora te pasamos el contexto de la polémica del influencer más comentada de México. Durante la conversación con Lina Tejero y Roberto Velázquez, nuestra Wendy Guevara fijó su postura ante la tremenda infidelidad que quedó expuesta frente a los televidentes con Miguel Melfi. Situación que llevó a Alejandro Estrada a ir directo a la casa a pedirle el divorcio a Nathalie. Tremendo quemón. Yo siento que mi comadre, ¿para qué lloraba? No es por justificarla ni justificar a Melfi. Es un poco más inmaduro, pero ambos quisieron sacar lo que llevaban dentro. Se vale pedir perdón, pero finalmente su esposo no la perdonó. Uno dice que no va a pasar nada, no se ve. Así que toma la decisión de dejarse llevar por la situación, pero la verdad se vio bien. Cuando Nathalie se enteró de lo que dijo Wendy, no cabía más de la rabia. Ella mostraba un total rechazo por el insulto hacia su persona y fue directo a escribir un extenso comunicado que pone en aprietos a Guevara, quien ahora ni sus luces ha mostrado. Como figura pública y actriz entiendo que estoy expuesta a críticas y opiniones, pero el lenguaje utilizado para referirse a mí es inaceptable y profundamente hiriente. El empleo de la palabra para describirme no solo ataca mi integridad como persona, sino que también perpetúa una cultura de desprecio hacia las mujeres y contribuye a la normalización del lenguaje misógino. Mencionó, pero no quedó ahí. También fue en contra del canal por permitir eso y exige respeto a su imagen y hacia las mujeres que han atravesado por comentarios de tal magnitud en cámaras. Más allá de mi posición pública, quiero recordarles que soy una mujer vulnerable que merece ser tratada con dignidad y respeto. Estos comentarios no solo me afectan a nivel personal, sino que también mandan un mensaje dañino a todas las mujeres y niñas que consumen su contenido. Como empresa comprometida con la responsabilidad social, les insto a considerar el impacto negativo de sus acciones y a trabajar en pro del respeto hacia todas las personas. Fue muy doloroso ver cómo una vez más Roberto y Lina se reían de una manera exagerada con el comentario de Wendy. Expuso. Ahora Nathalie está esperando que la integrante de Las Pérdidas se pronuncie al respecto y que disculpe públicamente eso. ¿Y tú qué opinas? ¿Apoyas o criticas a Wendy? ¿Crees que sí se pasó de la raya con ese comentario? Te leo en los comentarios. Síguenos en nuestras redes para enterarte de los chismes de ahí y nos vemos en el siguiente video. Adiós linduras del chisme.